En rutas de progreso, la Alcaldía de Managua continúa mejorando las calles en los diferentes barrios de la capital. Estamos nosotros con mucha alegría entregando en el sector de Ciudad Jardín de nuestro Distrito 4 de la capital dos hermosas calles de infraestructura de pavimento nuevas, las cuales vienen a dar a las familias de este sector, a los comerciantes de este sector, esa conectividad segura que se logra a través de nuestros programas sociales, que se logra a través de nuestras políticas como son esas políticas de conectividad, esas políticas de esa movilidad segura en nuestros barrios, en nuestras comunidades. La tarde de hoy tenemos nosotros dando cumplimiento a ese plan de calles para el pueblo del Distrito 4 entregando una inversión de 3.1 millón de Córdoba en estas calles nuevas. Dos metros lineales de calles fueron entregados a las familias del barrio Ciudad Jardín. Creemos que esta es una gran inversión. El comandante Daniel y la compañera siempre interesados dándole esta buena, hoy 14 de febrero donde necesitamos todos. Creemos que esta calle va a ser un acceso bastante bueno, donde la población y los comerciantes vamos a ser beneficiados y creo que esta inversión va a seguir fluyendo. Este año se invertirán 12 millones de Córdobas en diferentes proyectos de gran envergadura. Y hoy pues, hoy por hoy miramos que nuestro buen gobierno tiene una labor con el pueblo, se interesa por el pueblo, ya que en aquellos años con el neoliberalismo, estamos claros que no existían estas calles tan lindas que tenemos hoy. Una calle nueva te trae progreso, una calle nueva te trae emprendimiento para cada persona, para cada habitante. El programa Calles para el Pueblo construirá 19 cuadras nuevas de calles en seis barrios del Distrito 4 de Managua. Alicia Ortiz, Lo que se vive.